Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Antonio. Estoy convencido de que seguro que sabéis cómo se nombran las diferentes partes del cuerpo. La mano, la cabeza, el brazo, el pecho... Ok, eso es fácil, eso es muy básico. Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es aprender 8 expresiones hechas o modismos con alguna de estas partes del cuerpo. Así que vamos a empezar. ¿Echamos un ojo? Bien, la primera expresión que vamos a ver utiliza la palabra ojo y es costar un ojo de la cara. Costar un ojo de la cara. ¿Qué significa esta expresión? Cuando un producto, un artículo que compramos cuesta un ojo de la cara, significa que cuesta muchísimo dinero y normalmente no podemos permitirnoslo. Por ejemplo, un bolso de Cartier posiblemente cuesta, no sé, 5.000 euros, no lo sé. Ese bolso podemos decir que cuesta un ojo de la cara. Madre mía lo que cuesta. Segunda, ser el brazo derecho de alguien. Ser el brazo derecho de alguien. Si una persona es el brazo derecho de otra, significa que es la persona de confianza de esa otra persona. En la que puede confiar plenamente y siempre le ayuda en cualquier situación. Por ejemplo, el secretario de María, que es jefa de una empresa, es su mano derecha. Es decir, sin su secretario, María no podría hacer nada porque su secretario es una persona de total confianza en la que puede contar para todo. Y María depende mucho de él. Es su brazo derecho. Cuando decimos que dos personas son como uña y carne, queremos decir que se compenetran muy bien, que son dos amigos inseparables y que casan, encajan perfectamente. Se llevan súper, súper bien. Son como la uña y la carne, siempre juntos. Meter mano a alguien. Meter mano a alguien. Esta expresión la utilizamos cuando alguien toca físicamente a otra y con esto le está faltando el respeto. Porque normalmente, pues, cuando se utiliza la expresión meter mano, pues hablamos de que esa persona le ha tocado el culo o le ha tocado el pecho, por ejemplo, a una chica. O cualquier otra parte del cuerpo realmente, sin que haya un consentimiento por parte de la persona a la que se le está tocando. Eso es meterle mano a alguien. Así que chicos, cuidado, no metáis mano a nadie sin su consentimiento. Por supuesto. Por ejemplo, Pedro le metió mano a Eva y Eva le respondió dándole un guantazo. Dándole un guantazo. Y muy bien que hizo Eva. Otra expresión con ojo. Tenemos bastantes expresiones que utilizan esta parte del cuerpo. No pegar ojo. No pegar ojo. Sí, yo digo, uff, no he pegado ojo en toda la noche. Quiero decir que no he cerrado los ojos. Que no he dormido absolutamente nada. Estaba desvelado y no podía dormir. Tener la lengua muy larga. La lengua muy larga. Una persona que tiene la lengua muy larga es una persona de poca confianza a la que no le puedes contar ningún secreto o nada de tu vida porque enseguida va a contarlo, va a difundir ese secreto que tú le has confiado. Y suele tratarse de una persona muy chismosa que le gusta mucho el cotidiero. Saber todo de todo el mundo. Cuidado con esa gente. Tomarse algo muy a pecho. Muy a pecho. Pues bien, si nos tomamos algo muy a pecho significa que nos tomamos un asunto con mucha seriedad. No nos andamos con tonterías. Si yo tengo un examen mañana, yo me lo tomo muy a pecho y estudio como Dios manda. Estudio mucho para ese examen con mucha seriedad, con mucha disciplina. No es una tontería ese examen. Y por último, ir como anillo al dedo. Ir como un anillo. Un anillo es la joya que utilizamos, por ejemplo, en las bodas, cuando dos personas se casan. Pues ir como anillo al dedo. Si algo va como anillo al dedo significa que encaja perfectamente. Por ejemplo, estáis mirando ropa para un amigo, para su cumpleaños. Y decís, buah, esa camiseta es muy del estilo de Raúl. Le va como anillo al dedo. Le va como anillo al dedo. Seguro que le queda súper súper bien porque es muy de su estilo. Y estas son las 8 expresiones hechas que os quería enseñar que utilizan alguna parte del cuerpo. Si conocéis cualquier otra expresión que utilice una parte del cuerpo, hacedmelo saber en los comentarios. Escribid uno, yo responderé con mucho gusto. Gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal, como siempre, y de activar las notificaciones para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!